¿Cuál es el campeonato? Sí, claro, estoy muy feliz de estar aquí, de volver a Chile otra vez y entrenar con la selección y con grandes jugadores. Estoy muy feliz. No sé, no sé, no sé cuánto cuentan ahora para ir a Murgán. ¿Cuál es el campeonato? No sé si es muy importante, es importante. El campeonato, el campeonato, el campeonato. El campeonato, el campeonato. Las campeonato, el campeonato. El campeonato, el campeonato. Es importante. Es importante, es que las campeonato. Sí, eso es muy bueno. Si los jugadores que juegan en Europa tienen la experiencia porque saben cómo los otros jugadores, los compañeros en su club juegan también. Como decía antes, Chile tiene un gran equipo y tiene un respeto respecto a la gente internacional. Sí. Le cuesta, le cuesta un poco a Mico, pero... Sí, mejor dejarlo caer en la cancha. No, 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 no.